Hola a todos, bienvenidas a un nuevo video, este es el video de favoritos del mes de julio Durante muchos meses no había hecho videos de favoritos, pero están de regreso y la idea es retomar este buen hábito Así que les doy la bienvenida a estos favoritos y lo primero es contarles que durante julio estuve de vacaciones de invierno Y estuve tres meses, eh, tres meses, estuve tres semanas de vacaciones, ojalá haber estado tres meses de vacaciones Pero tres semanas de vacaciones fueron bastante y la verdad no hice mucho, la verdad, me quedé a descansar, a leer, a ver series A estar con mis seres queridos, mis mejores amigas, mi mamá, así que la verdad no hice tantas cosas, no salí mucho Así que no usé tantos productos, lo cual es bueno porque este video va a quedar más corto Así que, pero inevitablemente tengo favoritos, así que ahora vamos con eso Mi primer favorito es esta crema, Lubriderm Eh, en invierno me da mucha flojera echarme crema, hace frío, salgo de la dulce y quiero vestirme No hay más explicaciones, ya hemos hablado de este tema Y, eh, a mi pueblo no se le ocurrió comprar esta para ponerla en el baño Y así, no tengo que salir del baño a poder aplicármela Así que me pareció una excelente idea y la he usado mucho desde su entonces Eh, la verdad, inmediatamente se hidrató bien la piel Se nota una diferencia enseguida, de verdad es muy buena No cuesta cara, no recuerdo que haya costado más de 5 mil pesos Y la pueden encontrar en cualquier farmacia, supermercado, en todos lados Es súper clásica, típica, se usa poco, eh, para las piernas y los brazos en el fondo Que es para lo que yo lo estoy usando Se absorbe súper rápido, que también es bueno porque Ya una vez que sales del baño en el fondo, eh, no tienes que esperar que se Que se absorba para ponerte tu ropa, ya está listo, o sea, qué rato Es muy rápido Así que, 100% recomendada Luego les quiero recomendar una crema de ojos que al fin me gustó Llevo un mes con esta crema de ojos que es muy buena Que es la Clinique Super Defense con factor solar 20 Posa muy buena porque las cremas de ojos no suelen tener factores solares Y, eh, me encanta, estoy muy contenta No es tan barata, pero lejos es la mejor que he probado Ilumina bastante la zona porque tiene aparte un dejo de color como cremita, claro Que ayuda a generar esa ilusión óptica como de mayor iluminación Y humecta muy bien y siento que se atenúan un poco y se siente más humectada Estas son las pequeñas líneas de acá Así que se las recomiendo mucho si andan buscando una crema para ojos que funcione Es para todo tipo de piel Y, bueno, tiene protector solar además que es lo entretenido Aparte de ser muy buena Me regalaron con esta compra Una muestra de la High Impact Mascara de... Si, ahí yo Con la... ahí sí De la High Impact Mascara de Clinique Que es una máscara de pestañas, como dice su nombre Que es lo que genera es una mayor altura de las pestañas Quedan mucho más altas, más abiertas, muy bonitas Da un poco de volumen, pero no tanto No es un máximo de volumen Ustedes saben que me gustan las pestañas como bien exageradas Pero, esta igual me gusta muchísimo No es aprobada de agua, entonces no cuesta sacarlo Pero tampoco se anda como cayendo, no es incómoda De verdad es muy muy buena Yo se las recomiendo Eh... Se las recomiendo mucho Si pueden conseguir una muestra como esta para ver si les gusta O si se animan a comprarla Yo creo que pronto voy a hacer un review más detallado Pero... Eh... me ha gustado mucho Creo que me tiene un poco enganchada El siguiente producto Eh... dentro de esta lógica más... Eh... relajada De no salir tanto Eh... también incluye que cuando salgo No me dan ganas de echarme base o me guiarme tanto Por eso, eh... estoy usando este... Muchos días Este corrector e iluminador de Rimmel London El Match Perfection en el color Fair Light Que es un tono muy clarito Que sirve para iluminar y corregir un poquito las ojeras Y toda esta zona de acá Tiene, eh... un aplicador tipo pincel Uno aprieta el tubito para que salga producto Y de ahí uno va ahí echándosela en esa área Y yo lo difumino con mi mismo dedito Bien suave para no arrastrar el producto Y me gusta porque ilumina muy bien la zona Queda muy, eh... bonito No queda... no se marcan las líneas Y el color me queda perfecto para iluminar Además, eh... no es caro Lo pueden encontrar en todas sus farmacias humadas Eh... que tengan sección guapa Que ya están trayendo la marca Rimmel London Y por último Tengo un Revlon Lip Butters Eh... tengo el color Raspberry Pie Este, eh... ya lo vieron también en el video de... El tag loca por los labiales Que si no lo han visto les voy a dejar un link por aquí O abajo en la caja de informaciones Eh... es uno de mis labiales favoritos Es muy importante especialmente para esta temporada del año Donde hace mucho frío y se me parten un poco los labios Así que, eh... el review que les prometí de estos labiales Va a ser en el vlog Así que estén atentos porque ya saqué la mayoría de las fotografías Así que yo creo que durante la semana Va a estar ya disponible Bueno, este es el color Es un color frambueso oscuro Muy bonito Y como pueden ver por aquí Ya otra vez le hice swatch Pero para que lo vean nuevamente Por si se han perdido el otro video Y lo pueden esperar a verlo Eh... este es el tipo de color que obtienes Es muy cómodo Fácil de usar No se arranca por las misuras de los labios Y pueden encontrarlo en todos los stands que venden esta marca Ya sea en las multitiendas O a veces en algunas farmacias Bueno Estos han sido los favoritos de este mes Espero que les hayan gustado No olviden también Que para conocer más de favoritos O de algunas cosas nuevas que estoy Eh... probando Comprando Pueden ver mi Twitter Mi Instagram Y también en Facebook En todos es Arroba el blog de Moira Para que me puedan seguir Y estén siempre conectados Con las últimas actualizaciones Les dejo Un beso grande Y nos vemos en el próximo video ¡Chao!